La salud mental no solo es la ausencia de alguna patología psicológica, sino el cuidado y bienestar de nuestra salud mental. Cuidar nuestra salud mental hoy es importante por el auge de patologías que hemos encontrado durante esta contingencia del COVID-19. La salud mental prácticamente es lo que pone el polvo a tierra de los deportistas. Un deportista sin salud mental, un deportista con una depresión. Esa salud deteriore la posibilidad que él tiene de que su gesto deportivo lo haga lo más coordinado posible. Él se enfrenta a demasiados retos, retos deportivos, retos escolares, porque un deportista debe ser íntegro en la casa, en el colegio, debe ser muy responsable en todos sus ámbitos. Mi rutina es concentrarme mucho, estar tranquila, porque para mí lo que más me puede afectar en esos casos para un torneo es el estrés. Entonces me tranquilizo, entreno duro, hago ejercicio y sigo con el rendimiento deportivo. Un deportista logra afectar su salud mental cuando no tiene una aceptia psicológica, es decir, cuando no tiene en cuenta los factores de riesgo personales. Uno de los factores importantes es conocerse a uno mismo y empezar a trabajar en esas cosas como comunicación asertiva, inteligencia emocional, metas e ideales claros, que puedan afectarme mis percepciones, mis pensamientos, mis comportamientos. Una fallita en una de esas cosas puede desequilibrar completamente el comportamiento del niño o del deportista. En este momento, el contacto con sus pares, el contacto con el medio ambiente y el contacto con nosotros los entrenadores es una parte fundamental para ese desarrollo psicológico del chico. Una de las cosas más importantes que desde Indeportes Antioquia queremos empezar a implementar es trabajar psicológicamente con los chicos antes de competencia. Los invitamos a todos a que participen del programa de promoción y prevención de salud mental implementado por Indeportes Antioquia, que busque que tengamos mejor comunicación asertiva, inteligencia emocional, resolución de conflictos a tiempo para la prevención de todas las patologías psicológicas que pueden presentar nuestros deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!